Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, ajá, en el día de hoy yo les traigo la Bobsy Sharp Deluxe. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, esta es la Bobsy Sharp Deluxe. Como pueden ver, el tamaño es bastante grande. Yo no tengo aquí ninguna Bobsy Sharp normal, pero una Bobsy Sharp normal, digamos que abarga como este pedacito, y esto es más grande que una caja de zapatos, señores. Imagínense. La Bobsy Sharp Deluxe es una suscripción, que es obviamente de la misma Bobsy, pero viene cada tres meses. Tú pagas a 20, 20 ¿cuánto? Bueno, se lo voy a poner aquí porque ahora mismo no lo tengo claro. Y bueno, lo que te viene es esta cajota, no te viene la Bobsy regular, sino que te viene esta, y viene con más de nueve productos. Y ya ustedes saben que si una Bobsy regular, su total es más de 100 dólares, imagínense ustedes cuánto viene aquí. Esta viene cada tres meses. Te puedes suscribir, igual, tienes por ejemplo, el mes que viene me viene la Bobsy regular, pero dentro de tres meses más, vuelve a venirme una caja como esta. Yo puedo quitar esta caja y seguir recibiendo la caja normal. Pero bueno, quería probar a ver cómo era esto. Así que nada, vamos a abrirla. Esto es igual, se abre aquí. Que pasa que como es tan grande, se abre así y viene así. Aquí vienen todos los productos. Les voy a enseñar algo que no sé de dónde sale porque me llegó el correo, voy a buscar, me dicen que tengo dos paquetes, los voy a buscar y me dice en los documentos que llega esto, que es este exfoliante, que es de Dr. Brand. Esta es una colaboración, pero no sé, este Say I Love You, creo que es de Giorgio Armani, creo, no estoy segura, porque recuerdo que lo vi en el stand y creo que estaba al lado del stand de Giorgio Armani o es del stand de Giorgio, no estoy segura. Pero es una colaboración de Dr. Brand. Esto es un exfoliante que se llora y me cae como anillo de ledo porque yo estaba viendo los otros días, bueno, los otros días, no, mentira, anoche. Estaba viendo el carrito de Sephora y yo decía, ay, es que lo meto, no lo meto porque ustedes saben que yo tengo huele azul, que es especiales para poros y me encanta. Ya se me está acabando, entonces, bueno, lo tengo que comprar, pero lo meto, no lo meto porque están especiales, era un lío. Pero gracias a Dios que no lo metí porque miren, tengo uno aquí que es también exfoliante y es para obviamente que llevarse las células muertas y dejarte la piel, fabulosa. Entonces, eso me llegó aparte solo y no sé, creo que no viene con esta deluxe porque yo he visto todos los productos que vienen y no, no está incluida esta. La, eh, Boxy Shark de noviembre, que no me ha llegado, eh, entiendo que tampoco viene en esa, entonces, no sé, te vino solo de Boxy Shark, no sé, llego aquí solo, así que bueno, eso también se lo muestro, pero bueno, vamos a empezar con esta caja fabulosa y miren todo lo que viene. Vamos a agarrar, por supuesto, Dios, el folleto, también el folleto, eh, bueno, imagínense, mi cara enteras, es gigantesco y aquí tiene unos cuantos descuentos en las diferentes marcas que tenemos ahora en la caja. Entonces, bueno, pueden fijarse allí todos los descuentos para que los puedan usar si así desean. Ok. Bueno, vamos a abrir. Ok, aquí dice, eh, it's the season, Boxy Lux, y bueno, miren allí, eh, la cajita que viene con cada uno de los productos y, por supuesto, aquí viene el folleto diciendo, eh, cada uno de los productos para qué sirve y su precio normal. Vamos a ver, vamos a empezar con esta marca que cuando yo vi que eso vendía en la caja me iba a dar un ataque. Y voy a empezar con esta fabulosidad que viene aquí, señores, es este set de brochas de Luxy. Voy a abrirlo, a ver por dónde lo abro, y mi, ¿dónde está mi tijera? Ok, allí está totalmente abierto. Bueno, lo sacamos así, qué bonito, está chula en la cajita. Y aquí está la cajita que cómo te abres. Ah, es que se abre. Creo que es así. Ok, sí. Ah, cuánta cosa. Uepa, se me va a caer. Ok, aquí está la cajita con las brochas. Viene en un totalidad de ocho brochas. Esta es para los labios porque yo la estaba viendo y yo decía, ¿y esto qué es? Dios mío, ¿qué será esa brocha? Y es así, miren. Usted la abre así, la pone aquí y ahí tiene una brocha para pintar los labios. Eso está muy bien. Voy a ponerla, güey, va. No la quiero dañar. Bueno, total, que aquí tenemos para las cejas, tenemos para colorete, tenemos para contorno, tenemos para difuminar. Me encanta, me encanta. O sea, esto, esto me encanta. Y este set, espérense, y este set cuesta 65 dólares, señores. Así que nada más con ese set de brochas ya tenemos para la caja y todavía nos deben. Bueno, lo siguiente que vamos a ver aquí es de la marca Tarte. Esto es, ah, un lip gloss. Déjenme ver dónde está el lip gloss. Aquí está. Ok, miren allí el gloss. La verdad es que está bastante bonito. A ver si la cámara lo quiere hacer. Ok, más de cerca. La verdad es que está bastante bonito, pero no lo voy a abrir porque ustedes saben que yo no soy de gloss. Entonces, por supuesto, esto lo vamos a dejar guardado para cualquiera de ustedes. Así que les digo que el precio de ese labial, o de ese lip gloss, es de 20 dólares. Lo siguiente que viene aquí es de la marca Violet Boss y es la Pro HD Palette. Vamos a ver dónde está el... Aquí está. Es una paleta. Mírenla allí. La Violet Boss. Yo no tengo... O sea, nunca había tenido nada de esta marca. Vamos a ver cómo es. Dios mío, lo que costó para que saliera la paleta. Ok, la paleta se presenta así y a la... ¡Ay, qué bonita! Y al abrirla, mírenla allí, señores. ¡Ay, qué lindos esos colores, verdad! Ok, yo les digo, ¿verdad? Como que ustedes me van a responder. ¡Qué bonita! Y tiene un muy buen espejo. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Bueno, mírenla allí. No les voy a meter el dedo, señores, porque los colores están fabulosos. Ustedes saben que ya yo tengo suficientes sombras en la vida. A menos que no sea una paleta que me ponga loca, pues prefiero no meterle el dedo y dejarla para alguna de ustedes. Así que, les cuento que el precio de esta paleta es de $45 dólares. ¡$45 dólares! Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que voy a ver, esto es una esponja para el bot... para el cuerpo. Es una esponja que te va a ayudar, obviamente, a limpiar tu cuerpo, lo va a exfoliar, obviamente te va a dar masajes y dice que tiene múltiples beneficios y es una esponja que está dermatológicamente testada. Y esta es la esponja. La gente habla mucho de esta esponja. Yo, señores, no tenía ni idea de esta esponja. Mirenla allí en forma de estrellita. ¡Oh, qué curioso! Bueno, habrá que probarla. Mírenla allí. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Huele muy, muy bien. Bueno, y el precio de esta esponja es de $20 dólares. Bueno, lo siguiente vamos a seguir. Esto es una crema de la marca Elemis. Es una Pro Collagen Marine Cream. Dice que es una crema que te ayuda a reducir la apariencia, obviamente, de las líneas de expresión. Es todo lo que tu piel necesita en la rutina. Viene con un potente cóctel de algas marinas. También viene con Gingobilova. Dice que también viene con rosas y es un potente hidratador y que te va a ayudar también a disminuir las líneas finas. Bueno, dice que es una crema que debemos dejar a nuestra piel y también te va a ayudar a reafirmar y a darte una piel mucho más radiante. Dice que se debe usar en la noche. Dice que es una crema que se debe aplicar después del tónico, pero antes del primer y de la... Yo decir de la foundation, de la base. Para darnos un maquillaje fabuloso. Así que les muestro. ¡Uepa! Se me cayó el... Señor, yo estoy como a acelerar. Se me cayó el folleto. Bueno, aquí está la crema fabulosa en cuestión. Vamos a abrirla porque esto me interesa mejor y más ahora que estamos en invierno y que la cosa está complicada. Vamos a ver. Bueno, el envase es bastante grande, pero el espacio que ocupa la crema es bastante pequeño. ¡Ay, qué huele bueno, señores! Mírenla. ¡Uy! Y esto se ve... Déjenme ponerme un poquitín allí. ¡Qué suavecita es! Y qué bien hue... ¡Ay, me encanta! ¡Qué bien huele! Esto lo quiero usar, pero ya. Y les cuento que el precio de esta crema es de... ¡Oh! De 89... ¡89 dólares el precio de la cremita, señores! Así que esto tiene que ser maravillas. Bueno, lo siguiente que viene aquí es de la marca Wonder Beauty. Y esto es una paleta que vemos aquí... ¡Oye, para esta paleta está maltratada! ¡Oh, no! Esta es la paleta Dust to Down. Esta es una paleta que viene con colorete y con iluminador. Vamos a ver. Mírenla allí. Mírenla allí en la cajita. ¡Qué bonita es la paletita! ¡Oh, qué bonita! Mírenla allí, qué bonita es. Miren qué bonita es. La verdad que está bastante bonita. Pero bueno, no le voy a meter el dedo tampoco. Esto también lo voy a dejar para algunos de ustedes, señores, porque es que yo más coloretes en mi vida no necesito. Y el precio de esta paleta es de $26 dólares. Lo siguiente que viene aquí es esta máscara de pestañas, señores, que ustedes pueden ver aquí. Esto es de metal, señores. Esto es... ¿Así lo escuchan? Este metal. Esto es de la marca Grande Cosmetic. Yo esta marca no la conocía. Dice que es una máscara que te aporta volumen, que te va... Que su fórmula es una fórmula que te va... Lo que te va a dar es salud y fuerza a tus pestañas y que te las va a alargar y también te va a dar lo que es volumen. No la voy a abrir porque realmente tengo muchísimas máscaras de pestañas allí abiertas, entonces como que es mal de abrir otra máscara de pestañas. Así que esta también la voy a dejar por allí. Y el precio de esa máscara de pestañas es de $25 dólares. ¿Alguno de ustedes conocen esa marca? Porque Grande Cosmetic yo no la... Realmente no la conocí. Lo siguiente que viene aquí, señores, es esto que usted ve aquí. Esto que usted ve aquí es una mini plancha para el cabello. Ella viene así. Vamos a abrirla aquí. Esto es de la marca P.Y.T. Vamos a abrir. Viene muy bien acomodada. Esto está bien para cuando uno se va de viaje. Ok, mirenla. Oh, qué bonita. Y miren allí. Oh, me encanta. Esto está perfecto para cuando uno se va de viaje. Bueno, tenemos esta mini planchita. Habrá que probarla. A ver qué tal. Que es de 100% cerámica. Y que te ayuda para el cabello. Miren, dicen aquí para cuando uno va a hacer ejercicio. Para cuando tienes el cabello corto. Bueno, eso está bastante bien. Así que nada. Habrá que probar esta plancha. Esto está perfecto para cuando uno se quiere recoger estos cabellitos aquí adelante. Que son bastante rebeldes. Pues mira. Oh, cuando te vas de viaje. Esto está muy, muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Porque ustedes no saben el desastre. Y yo tengo aquí abajo. Y el precio de esa plancha es de 75 dólares, señores. Y ya, para finalizar. Voy a estar abriendo este paquetito que tenemos aquí. Esto es como una cartuchera. Esto es de la marca Quines of Beauty. Y esto es... Oh, veanme. Oh, espérate. Déjame. Oh, que esto me gusta. Esto es un cargador portátil. Me encanta. Ay, mira qué bien. O sea, te viene esta cartucherita o este bolsito. Y viene con un cargador portátil. Mira qué bien. Mírenlo ahí. Entonces viene con esto para... Yo creo que esto es el de iPhone. Sí, creo que este es el de iPhone. Aquí tiene para cable USB. Para Android. Oh, esto me gusta. Y bueno, también viene con su cablecito respectivo. Señores, miren qué bien. Me encanta. Para irse de viaje, esto está perfecto. Porque cuando uno se va de viaje, uno siempre anda atrás de la batería externa. Que se me acabó. Que estoy grabando. Que la foto. Que el recuerdo. Y bueno, eso tiene un precio de 22 dólares. Señores, díganme ustedes si esta cajita de luxe no está fabulosa. Me encantó. Es que sinceramente, yo lo único puedo decir que me dejó así como fuera de órbita. Más o menos. Como que no lo conocía. Bueno, aparte de la marca de la máscara, es esta esponja. Y bueno, ellos dicen que la esponja es fabulosa. Pues la vamos a usar. Voy a buscar también más información. Porque realmente no tenía ni idea de esta esponja. Pero del resto de los productos. Me encantan. Me encantan las paletas. Las brochas me encantan. Y llegaron a tiempo. Porque después que yo me pare y dije, tengo que irme a poner a lavar las brochas. Que he hecho tantos maquillajes que ya no me quedan brochas limpias. La crema prometedora. La quiero usar. Desde que me lave el rostro, me la voy a poner. ¿Qué más les digo? El esfoliante que no sabemos de dónde llegó. Pero llegó a mi nombre. Perfecto. Y bienvenido sea. La planchita me encanta. ¿Qué más les digo? Me encanta todo. Me encanta todo, todo, todo. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Dime si tú también recibiste la cajita. Dime si te quieres suscribir. Si tienes alguna pregunta sobre eso, déjamelo en los comentarios que yo con mucho gusto te respondo. Así que nada. En la cajita de información también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!